Más información, el presidente mexicano Enrique Peña Nieto reiteró en un evento público que protegerá a su país de las medidas de cualquier gobierno luego que Donald Trump confirmara que construirá el muro en la frontera sur antes de lo previsto. Somos una nación que se conduce, sí al amparo de una buena diplomacia, sí al amparo de respetar a otros, porque exigimos para nosotros el mismo respeto y exigimos que se nos respete como nación soberana. Aunque Donald Trump no mencionó esta vez a México en su discurso en el Congreso, sí ratificó su plan de expulsar a indocumentados y su mayoría mexicanos. Bien volvió a insistir en su proyecto de un muro en la frontera, aunque no dijo, como en otras ocasiones, que lo deberán pagar los mexicanos. En la calle algunos no esperan que Trump cambie su relación con su vecino del sur. Pues fue lo mismo de siempre, yo creo que desde la campaña estaba diciendo lo mismo, es simplemente ratificar los puntos, el tema migratorio, el tema del muro y el tema de la inversión en infraestructura. La verdad es que no fue nada nuevo para mí. Yo pienso que está modificando su discurso por sus asesores, pero el señor ya sabemos que es como un cohete, cuando le prenden la meche explota. Una opinión similar la tienen algunos analistas locales. A estas alturas hay ciertas palabras que con solo decirlos sabemos que está hablando sobre mexicanos y México. Cuando dice el muro, sabemos, no tiene él que decir México y quién lo va a pagar. Cuando habla sobre indocumentados, violentos, está hablando sobre indocumentados, violentos mexicanos. La Iglesia Católica sigue pidiendo más firmeza ante las políticas de Trump. Escuchando ayer el discurso del presidente Trump, la respuesta de cualquier mexicano de a pie como de gobierno deberá ser con mucha incisividad, con mucha fuerza. No podemos quedarnos ante tal discurso donde una y otra vez dice que va a ser la...